Música Pues fue un buen juego, un tremendo juego, creo que tuvimos oportunidad de cerrar la primera mitad bien La segunda mitad pues no, no, fue un juego apretado y después de ahí se fue la luz Ay, sí, Eddy, sé que nadie quiere que estas cosas sucedan ¿Estaban listos para jugarse? ¿Los atléticos estaban listos para jugar? No, estábamos listos, lógicamente pues se les dio la potestad a los jugadores a tomar esa decisión Yo creo que tanto como uno de los líderes de Bayamón y algunos jugadores de nosotros pues dialogaron sobre el tema Y pues la decisión se tomó en que no estaba la cancha apta para jugar Y pues yo acato la decisión, yo estuve en la reunión cuando los jugadores empezaron a hablar pues me moví Y fue que empezaba a levantar la fanaticada para envolverlo Pero ya es una decisión que ya se había tomado ¿Entiendes que se podía jugar? Que yo no tengo las tenis de jugar Si hubiese sido jugador en estos momentos pues yo te hubiese dicho pero en verdad no Pero igual teníamos como que negativo Negativo yo nunca he sido negativo, yo soy positivo No, pero había sub, había sub, resbalaba Yo di la idea de tratar de esperar con más tras 9 y media, buscar alternativas Porque de 8 y media a 9 mejoró grandemente Y pues se buscaba alternativas pero los jugadores entendieron que no y uno respeta eso ¿La complejidad es que el aire no está funcionando así? El aire está funcionando en el parque hay mucha gente Funcionarlo más bien, vino una lluvia, una lluvia bien grande Había mucha humedad, mucha gente en la cancha metido Lógicamente cuando tú vienes de afuera con los zapatos, tenis mojados Pasas por la cancha más la humedad Yo creo que había demasiado de mucha gente que no tiene que ver del juego en la cancha Y se complica pero esto son cosas que no tenemos control nadie Esto no podemos decir que San Germán pudo haber hecho, no, no, es imposible, tú sabes Pero pasó lo que pasó, tenemos que prepararnos ya para el próximo juego ¿Los vaqueros que hay en juego? Uno tiene que preguntarle a ellos Eddie, en las redes ya están corriendo muchas expresiones El ordenador de los vaqueros dijo que el Cheo no estaba acto ni la cancha Yo leí lo que él dijo pero no, como que no escribe bien No veo bien lo que él está diciendo y en verdad no estoy haciéndole caso a lo que él diga Menos que no está él aquí Yo creo que hablar de un apoderado, otro apoderado por las redes Yo creo que es un poquito más respetable si tú llamas personalmente Pero pues ya tú, yo sé qué esperar de él ¿Está tu representante aquí, Melvin? Pues entonces que sea él, no tienen que estar escribiendo en las redes desde allá sin saber si estar aquí Así que si quieres defenderlo no tengo ningún problema No, defenderlo no Pero él tiene que llamar a un apoderado, tú no hablas de un apoderado a otro Eso es una falta de respeto, sabes Pero así es que bregan aquí y pues dijo lo que dijo Y nosotros como quiera estamos ready para jugar Jugaremos al martes y seguimos compitiendo y vamos para encima Ahora el calendario se atrasa Esto pues abre puerta a muchas cosas Tú sabes, si me hiciste la pregunta tú sabes Aquí se están acomodando las cosas Se está cejando la brecha Vamos a ver, vamos juego a juego Vamos juego a juego Eddie, muchos planes Esta semana sabemos que está la ventana Que se acerca Esto va a atrasar más el torneo No sé si complica con la ventana Ya yo dije que el libreto lo queremos joder Lo queremos joder el libreto Porque pues todo el mundo tenía el libreto que nos llevamos en cuatro En cuatro juegos o quizás cinco y eso daba tiempo a que Eso es lo que yo pienso porque estuve en esa posición Aquí no estoy hablando mal de la federación No estoy hablando mal de nadie de la selección nacional Pero el libreto es lógico Es lógico Si tú vas a hacer un itinerario que está bien cerca Pues uno más uno es dos No importa lo que tú quieras poner Pero Bueno, lo acatamos Tenemos que jugar el martes Y vamos a dar lo mejor de nosotros Sabemos que querían jugar Estaban listos ¿Cómo esto ayuda al equipo el día de descanso? No ayuda a nadie No ayuda a nadie Estamos todos los dos equipos Estamos ready para jugar Esto no ayuda Son cosas que pasan desafortunadamente Y no tenemos control de eso A los jugadores mentalmente lo van a afectar No, no creo A lo mejor le ayuda el descanso A lo mejor alguno que otro jugador Que tenga un machuconcito, un golpecito Pues le ayuda Pero lo que queremos es jugar Al final del día queremos jugar Esto son cosas que no tenemos control No hay culpa No podemos echar culpa a nada Nadie tiene aquí culpa Simplemente los jugadores entendieron Que no estaba apta para jugar Ellos son los protagonistas La liga los reunió ahí en el medio Se le preguntó y le dieron la autoridad Para que ellos contestaran Y sean sinceros Los jugadores dijeron la verdad Y simplemente pues no se pudo jugar Porque los jugadores fueron los que decidieron Que no pueden jugar Yo no puedo decidir Porque yo no juego Yo no cojo Yo a lo mejor si fuera jugador A lo mejor yo pensaría O buscaría otras opciones Pero simplemente los jugadores Entendieron que no pudieron Y yo respeto eso Desde el momento Te vimos que estabas animando A la fanaticada Mientras estaban reunidos En el medio Yo estoy en mi cancha Yo estoy en mi cancha Tenemos que levantar Nuestros fanáticos De lo que siempre he hecho Nos hago de una manera Respetuosa Tampoco es que estoy buscando Controversia ni nada Simplemente levantando Está todo el mundo ahí En expectativa Todo el mundo sentado Hay gente que estuvieron De pie en una fila Cogiendo agua Mojado También ellos se merecen Un poco de respeto Estamos animando Tratando de ver Si se puede jugar Y a la misma vez Activando a la gente Es de una manera Respetuosa Y positiva El deporte Tú sabes Pero No se pudo jugar ¿Cuál es tu opinión Acerca De cómo tomaron Las cartas En el asunto Los parqueros De Bayamón Al No Al Al estar yéndose Ya de la cancha Con los jugadores Y sus familiares Junto al cuerpo técnico Es una decisión Que ellos tomaron Bien personal Yo ahí No Soy la persona No soy la persona Idónea No soy la persona Para estar hablando De ese tema Porque lo que ellos Quisieron pensar Y ellos quisieron hacer Eso es el respeto Eso es allá Eso es la liga Tiene que bregar Los míos Pues estaban ahí Preparados Lógicamente Cuando vieron Que ya Se habían cambiado Y ya El equipo de Bayamón Ya estaba a países Y estaba en todo La decisión final De no jugar Pues los míos Pues lógicamente Van a prepararse También para no jugar Así que Deportivamente hablando ¿Qué significaría Estas razones Que se han quitado A todos No Este Bueno También hay que ponerse En los pantalones De los jugadores Y si se lastima ¿Qué pasa? Y si se lastima A uno de los jugadores ¿Qué pasa? Ha pasado antes ¿Qué hacemos? Lo echamos para el lado Viene el próximo Y la cajera De ese chamaco Y el que juega Fuera de Puerto Rico El que juega En otras ligas Y vive de eso También tenemos Que entender La otra parte Pero la manera De que se corrió Todo No tengo mucha opinión ¿A qué hora Supieron Como equipo local Que la cancha Cuando empezaron A tirar A calentar Ya a las 7 Estaba bien Estaba bien Resbalado Resbalado Estaba Resbalado ¿Ahora está ahora? A esa hora A las 7 Ahora está mucho mejor Yo creo que Si se hubiese esperado Hasta las 9 y media Se podía ¿Qué vamos a ser nosotros A esta hora? Nadie tenía nada que hacer Ni ellos ni nosotros 9 y media Y buscamos otras alternativas Y creo que salieron jugadores Y se dieron Dieron que no estaba Pues no estaba Y ya Seguimos No puedo yo quejarme Ni decir nada Porque yo no soy jugador A estos momentos Si fuera jugador Y diría lo mismo El ambiente estaba bien bueno Había fanaticas De ambos bandos Estaba El ambiente muy bueno Para jugar Ya las cantinas Se vendió todo Así que volvemos Volvemos de nuevo Para las cantinas Llenamos las cantinas De nuevo Y los vendemos Así que Eso fue lo único positivo Y los fanáticos Pues lógicamente El espectáculo Es para ellos Estuvieron horas En una fila Para entrar A ver un espectáculo No pudieron Vuelvo y te digo No es culpa aquí de nadie No podemos estar aquí Echando Ni buscando Controversia Porque no hay ninguna culpa De nadie aquí Simplemente Se le dio La potestad al jugador A tomar la decisión De que si se puede jugar o no Y el jugador Entendió que no Y uno tiene que respetar eso Ahora con la tensión De la serie De la serie ¿Verdad? Tanto que no hemos jugado Un cuarto partido ¿Verdad? De ser un séptimo partido Se acabaría el 22 El estatus de Nate Mason Probabilidad de que regrese Estamos día a día El día a día Lógicamente lleva tres semanas Sin jugar o dos semanas No creo que un jugador Tres semanas sin jugar Va a estar en ritmo Pero estamos ahí Estamos ahí jugando con lo que tenemos Lógicamente Él va a estar disponible Y estará practicando Estará trabajando De ver si Si en algún momento pudiera Si pasase algo Estar disponible Estar arriba Yo creo que Algo que vi en la cancha ¿Verdad? Y que observé A pesar de que no se jugó Vi a Moni Con una actitud diferente hoy Nos hubiese encantado Verlo jugar ¿Verdad? Pero pasó ¿Sabes qué pasa? Mira En el caso de Moni Estamos dando mucho lugar Algo que eso pasa En cualquier liga En cualquier equipo El que no esté metiendo la bola No hay que crucificarlo Él es parte Ese es como si fuera Hijo mío Amigo personal De todos nosotros Y familia A mí me han llegado mensajes Diciéndolo Sácalo Que si este Lo otro Y te pone a pensar O sea que cuando estamos Todo bien Somos buenos Y cuando estamos mal Pues somos los malos Sácalo Tíralo para la calle Y yo no soy así Yo le doy la oportunidad Yo creo que Él se merece la oportunidad Yo creo que aquí nadie 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 Esperaba que nosotros Tuviésemos una final Entonces vamos a coger A nuestro jugador Que nos ayuda A estar en la final Y lo vamos a destrozar Ahora en una final Si se supone que en este libreto Nosotros no estuviésemos en la final Entonces El coger un jugador Sea él Especialmente en esta situación Pues todo el mundo Estamos hablando de Moni Pero sea cualquier otro jugador Nos tiene que darle cariño Fueron guerreros Que fueron a la guerra Por nosotros Y fueron y batallaron Para llegar a donde nosotros estamos El mero hecho De simplemente decir Que sácalo de aquí Cambia Lo saca del jugador Es lo que dice De lo que no sabe Porque ni siquiera Han venido a una práctica Ni siquiera han pasado tiempo Con nosotros Ni siquiera han pasado En la guerra Nosotros en el banco Las situaciones que hemos tenido En toda la temporada Esa parte me dolió De motivación Seguimos utilizando Todo lo que sea negativo De motivación Y vamos Vamos a seguir compitiendo El martes La misma mentalidad Para el martes Pusimos en pausa 48 horas Y volvemos con la misma mentalidad El martes Para no quitarte más tiempo De suceder el mismo episodio Que sucedió hoy el martes ¿Estarían preparados? ¿Se tomarán otras decisiones? ¿Cuál va a ser el estatuto? ¿Hasta donde tú puedas O que tú entiendas? Yo estoy aquí para jugar Esa decisión Pues no hay que mente Eso no me compete A mí Yo Todo lo que tenga que hacer Con los jugadores Dentro de la cancha Pues de gerente Yo te puedo ayudar En todo eso Pero ya lo demás Se seguirá jodiendo el libreto Yo creo Se puede jugar 25 A la 1 de la tarde Y a las 5 O a las 7 Pues juega la selección Algo haremos Pero Lo dije desde el principio Si lo digo No lo digo Por buscar que quille a nada Yo estuve en esa posición Y yo sé lo que Yo sé lo importante que es Y pues Entonces las cosas que pasan Cuando Bueno Realmente no se planean las cosas Yo lo sufrí por 5 años Y medio Yo pasé Por el COVID Huracán Terremoto Y todas estas situaciones Que están pasando En estos momentos Que tú no tienes ni preparación Para jugar Representar un país De la manera Como debe ser Sin practicar Pero al final del día Yo estoy en San Germán Yo espero que esto No me afecte a nosotros No queramos Queramos eligerar el paso Y nosotros Pues tenemos que darnos La oportunidad Y tenemos que dar Lo mejor de nosotros Para que No simplemente se extienda Lógicamente Nosotros estamos jugando Aquí para ganar un campeonato Digo Y lo digo Por De joder el libreto Pues lógicamente Uno utiliza estas cosas Como motivación Pero Está difícil la situación Y lógicamente Nosotros vamos a sacar Provecho de cada cosa ¿La apoderada ¿Ya lo entrega o no lo entrega? Si no lo ha entregado Por algo es Lo mismo que a mí Así que Yo sé que molesto mucho Con eso Pero Se ve mal Se ve mal No sea yo Sea cualquiera Sea un apoderado Mira el espectáculo Todo lo que se ha hecho Una temporada Un equipo que está 9 y 23 O sea Que desmembramos el equipo Si tú ves Todos los cambios Que se hizo El año pasado De este equipo Son cambios Que son disparejos Ayudando a otras franquicias Y desmejorando la cuna ¿Entiendes? Cuando cogemos este reto Pues lógicamente Coño Uno siente Yo soy de aquí Yo vivo aquí Y cogimos esto Con mucho respeto Dignidad Profesionalismo Disciplina Y con una encomienda Espectacular De difícil Y lo que ha hecho Cheo Hay que darse las cuerdas La excusa Pues mamá Estoy acostumbrado Pero no he visto nada No he visto nada Por lo menos yo sé Que aquí hay uno Mira Tenemos aquí los fanáticos Lo importante Los que nos cargan Mira aquí Apoderados de los fanáticos Son los que verdaderamente Han estado con nosotros Entre las buenas y las malas Eddie para terminar Hablando del apoderado Esperaría una disculpa De Yadiel Molina Por el post Que puso en la red social No he visto